Mickey Mouse contra Winnie the Pooh a trancasos, como no, ya vienen estos clásicos de Disney que se van a enfrentar en una nueva película de terror. El coreógrafo nominado a Lemmy que debutó como director con la película de terror Pitchfork, ya está de regreso ahora con esta nueva película de Mickey Mouse contra Winnie the Pooh. Y es que recordemos que los derechos de Mickey Mouse, pues bueno, se liberaron hace un tiempo, parte de Steamboat Willie principalmente, y aparte Winnie the Pooh, pues bueno, ya se liberó también sus derechos, por lo que tuvimos Winnie the Pooh Blood and Honey y Winnie the Pooh Blood and Honey parte 2. Ahora, ya viene por ahí esta película de Mickey Mouse contra Winnie the Pooh. Y es que esta parte, el director Glenn Douglas Packard anunció la propuesta ya y que ya estaba en marcha de este inesperado crossover que tendrá como protagonistas a versiones escalofriantes de Mickey Mouse y Winnie the Pooh. En esta ocasión, los animales antropomóficos se batirán a un duelo y derramarán sangre en una cinta de bajo presupuesto para que esté destinada al público adulto. Según lo anunciado, Mickey Mouse contra Winnie the Pooh seguirá a dos convictos que se escapan a un bosque maldito solo para ser arrasados y consumidos en sus profundidades. Un siglo después de un grupo de amigos busca emocionantes, aventuras dentro de un bosque, en este mismo bosque, sin saber que en su escapara se dará un giro esperudante ya que estas versiones retorcidas de Mickey Mouse y Winnie the Pooh se despertarán para aterrorizarlos y será una noche violenta de gore y que va a estallar completamente con este grupo de amigos. El director también adelanta que aunque muchos de estos crossovers puedan resultar extraños, Mickey y Winnie tendrá como funcionar como un tributo para ambos universos de fantasía a la vez de que se actualiza para las grandes personas y para que sea totalmente sangrienta. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué te está pareciendo que se esté haciendo esto con los personajes ya sea de Winnie the Pooh, de Disney, de cualquier cosa que esté liberando derechos y que ahora se lleve a estas películas de terror. En lo personal se me hace bien, está padre, traemos cosas para divertirnos, no es como que sea algo irrespetuoso, es lo que es y se me hace padre a mí. Pero me encantaría saber tu opinión ya que esa es la más importante. Es que déjame en los comentarios que te voy a poner un like y te voy a responder.